Y de Estagón, Sexta, la banda, volvieron, el grito de ellas y de ellos, está la Piedra Urbana. ¡Vos somos la Piedra Urbana! Va para Santa y Jujuy, Santiago y Tupo, van a jugar. Gracias a todos por venir, muchas gracias, loco. Todos los jubieron con las palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando. Para vos, Vicky y hermanas, llegamos. Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar, cuando vaya un vacío, que no puedas llenar, Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir. No vas a caer, mientras estés junto a mí. Si siente frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Y toca y suena, hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar. A veces cuando un hombre se hace triste en secreto, necesitan llorar. Llorar lloviendo todo lo que dice, de vez en cuando necesita que siga lloviendo. Un aguacero de lágrimas, que pueda cubrir mis lágrimas. Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle, si en pasión estoy, con lluvia que cae. Esto sigue no, 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 no. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Y que se buche bien fuerte, más yo. Quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo. Los hombres a mí lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar, para fluir mi cara y no me vean llorar Sentado en la esquina pensando como fui tan fin Colgado por el mambo que el humo me hizo así Playando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan fin Colgado por el mambo que el humo me hizo así Playando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan fin Colgado por el mambo que el humo me hizo así Playando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Para todos ustedes gracias por venir, muchas gracias loco Y acá los aplausos muchachos, como andan chicos Ale querido Como andan chicos después de tanto tiempo Después de tanto tiempo como andas vos también Pero yo bien, ahí me canté todos los temas Estaba ahí con la popular Qué percha Qué cambio Muy pero muy bien amigo Y ustedes están iguales y eso me gusta Muchas gracias, contento de estar acá en Pasión Saludo a Pablo, saludo a Walter A toda la gente que hizo posible Una cosa quiero aclarar Para seguirlo a los chicos Es arroba Arroba Gonza Arroba Gonza Y un bajo Arguello Arguello LPU LPU La Pierurbana Así que bueno, de la mano de Teco Producciones La Pierurbana de vuelta en casa Así que muchas gracias a la gente de Pasión Que nos vio crecer, nacer Y estamos después de tantos años Acá Y nos vemos pronto acá en el programa De la mano de Teco Producciones Ahí está De Teco Producciones Y bueno Saludo para One Factory Salta y Jujuy Que estamos en el fin de semana que viene Saludo para la gente de Bolivia Y bueno, para la gente de esta noche Danger Look Explotamos esta noche, dale Espectacular, chicos Lo que es el laburo Todo bien